¡Mérdida! ¡Y ahí le va, chingada! Vamos a hacer eso. Hay veces que el plato va, hay veces que el diablo es y no sabe de mi compa que los tiempos van bien. Hay veces que el plato va, hay veces que nadie. Si tu hijo es tenerlo todo, que casi me doy amigos, pero si no quieres tanto vamos al consejo, Yo con ti te canto abajo, yo con todos los hijos Un poco las hojas muertas y que se me despega No podres quedar ahí, hay que saber aguantar Porque el barco se daré, pero que vayas a hablar Recuerdo que por sacar todo era diferente Todos me trataban bien, como si fueran su bien Me dio porque me apreciaba y me dio por los bienes La mente en Ecuador y la imagen de Madrid Me siguen por todos lados, porque el amor es de todo el mundo Porque hay muchos sentidosos que vivimos con el interior El mundo da muchas vueltas y que se me despega Los fuentes que da la vida, hay que saber aguantar Porque en las mosegades tú no te vas a ahogar Me preparamos a donde lo que tenemos preparado Agradeciendo la invitación del Rancho San Isidro Seguimos también para... Me doyado el juego del Rancho de la Libertad Sí señor, soy la Torijano Orqueño Para toda mi gente desde aquí, esto se llama LATIMACIÓN Un tema que entregamos en el disco número uno A un cobrito, nos vamos con un cobrero A un cobrero, a 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 un cobrero La luna y pasión, cuando recuerdo, de los mujeres que yo amaban tanto Como el recuerdo, mi suelo decidirá, para donar el chorro a ti y algo Como el recuerdo, mi suelo decidirá, para donar el chorro a ti y algo Como el recuerdo, mi suelo decidirá, para donar el chorro a ti y algo Porque en causa me abandonó Si yo no quería, no parecía mi vida, pero la hija aún me abandonó Si yo no quería, no parecía mi vida, pero la hija aún me abandonó Si yo no quería, no quería, no quería, para donar el chorro a ti y algo Solo las copas son mi quebrado Y el sentimiento me hace llorar En las cantinas es la mi esperanza Siempre borrar, yo me haré encontrar En las cantinas es la mi esperanza Siempre borrar, yo me haré encontrar ¡Vámonos! Tráese de la mano a Rory y la perra sucia Están pasando por allá en mis lugares Y nos vamos, se llama Patroc Altariego de Oaxaca ¡Vámonos! 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 Altariego de Oaxaca ¡Vámonos! 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 ¡Y nos vamos a la banda! Viene la drogaría, el chaval, el compuesto Por ahí estamos en los lugares del amigo Roy Échenle una bolera ¡Abró! Seguimos por delante, hay gente que estará en los libros Llama patrón Andaliego de Huataca ¡Rancho para mi cielo! Cinco, cuatro, tres, dos, uno ¡Multa! Andaliego de Huataca ¡Lando el piso con delante, hay gente que estará en los pisos, 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 pisos! ¡Vaya es un corazón! Se llama el patrón ¡Rancho San Isidro! La nueva ley de Descariméo ¡Lando a la tesoría Huataca! La mejor medicina para un jinete caído Es el aplauso del público ¿Por qué no le aplaudimos al Andaliego? ¡A Andaliego de Huataca! Esperemos y no sea lo que vimos ¡Vaya tremendo pisotón, muchachos! Pero así es el Jaripeo ¡Venos que se vaya a Tuliles! ¡Viene el maldito Isis! ¡Prepárense niño de Huataca! ¡Tenemos algunas palabras de nuestro organizador! Isidro Martínez Morales ¿Qué tenemos? Tantito por allá me expliqué en Norteño Algunas palabras de nuestro presidente Buenas noches Buenas noches Señor Luis Evo Y comunidades de Gallas Que nos acompañan Hoy en este día Para festejar A nuestro santo patrón Preciosa sangre de Cristo En este momento Voy a mencionar A las personas que nos apoyaron Para que esta fiesta Se hiciera posible Gracias personas Por su apoyo Así como también A la comunidad de San Luis Tengo Que sin su apoyo No podía ser posible Esta actividad Voy a mencionar A las personas que cooperaron De la comunidad de San Luis Tengo Rafael Reyes Castelán 500 pesos Jesús Morales Martínez 1.500 pesos Bernardina Morales Martínez 1.000 pesos Alicia Morales Luis 500 pesos Juan Sánchez Garzón 500 pesos Mireia León Tobón 500 pesos Trabajadores del Ingenio 1.000 pesos Berta Garzón Ramírez 200 pesos Odilon Mota Maceda 200 pesos Alberto Santos Martínez 1.000 pesos José Luis León Santos 500 pesos Fermín Morales Martínez 4.000 pesos Rosa Barragán García 3.000 pesos José Ángel Garzón 2.000 pesos Isabel de los Ángel 2.000 pesos Isabel de los Ángeles Guzmán 100 pesos Esas son las personas Que cooperaron De aquí De la comunidad de Tengistengo Nos vamos con las personas Que cooperaron De la comunidad de La Huelca Familia del Señor Sebeliano Iglesias 4.000 pesos Alejandro Ramírez 300 pesos Alma Rosa García 2.500 pesos Guadalupe Martínez Romero 300 pesos Concepción Avilés López 250 pesos Rodrigo Maceda Marín 400 pesos Escuela Primaria de la Huerta 100 pesos Edgar Marín Mota 100 pesos Marisela Mota Flores 30 pesos Delfino Romero Hernández 100 pesos Fructuoso Medina Amador 200 pesos Guillermina Morales 100 pesos De la comunidad de Tengistengo Contamos con la ayuda Del Señor Leonel García 500 pesos Donativos de Acatlán Cremería Rosy 500 pesos Carnicería Escamilla 200 pesos Verdurería Chofita 200 pesos Profesora Catalina Méndez Padilla 200 pesos Rodrigo Vargas 300 pesos Ruta 5 Acatlán 960 pesos Marcelina Ortega 100 pesos Donativos de la comunidad de Sallacatlán Eleuterio Cruz Martínez 500 pesos Alfredo Rosales Martínez 100 pesos Donativos de las personas Que se encuentran En Estados Unidos Manuel Ramírez 30 dólares José Victoria 20 dólares Personas Que cooperaron Con Remesco Agua Leonor Guzmán Miriam León Marín Antonio Valindo Antonia Nieto López Rosalba Romero Martínez Alfredo Garzón Martínez Maximino Garzón Morales Jerónimo Morales Martínez Sandra Morales Martínez Alejandra Martínez Alejandro Ramírez Garzón Fulgencia Mejía Cristina Mota Flores Eberia Balbuena Carlos Rojasoriano Hilario Morales Ramírez María Iglesias Francisco Luna Natividad Hernández Mejía Manuel García Hortesia Iglesia Ramírez Santa Catana Cortés Carlos Martínez Garney Villarreal Esas son las personas Que cooperaron Para que este evento Se hiciera posible Me permito anunciar A las personas Que cooperaron Para el adorno De la iglesia Señora Angélica García Vargas Dos mil pesos Señor Pedro Vargas Llano y esposa Tres mil pesos Señor Manuel Sánchez y esposa Cinco mil pesos Señor Alfredo Ramírez Maceda Doscientos pesos Señora Lucila John Garzón Mil quinientos pesos Señor Juan Gabriel Iglesias Hernández Mil pesos La siguiente cooperación Que da una cantidad de Catorce mil pesos Son un grupo de personas Que nos hicieron el honor De contar esa cooperación Adrián López Guzmán Paulina López Guzmán Gabriel Vargas López María Eufemia León López Isidro Carreño López Esas personas Se juntaron para Proporcionar Catorce mil pesos Señora Alma Ritter Ruiz Tenorio Mil pesos Joven Daniel de Alera Ruiz Dos mil pesos Gregorio Martínez Castillo Tres mil pesos Guadalupe Ruiz Tenorio Dos mil pesos Micaela Vivar Ramírez Ochocientos pesos Heriberto Gil Ramírez Mil pesos María del Carmen Luna Cien pesos Estas son las personas Que nos hicieron el favor De apoyar Con el arreglo de la iglesia Así como también Les informo a la comunidad Que les tengo De las comunidades Aledañas Que Algunas personas Nos apoyaron Para la pintura De la iglesia Las personas Que nos apoyaron Para pintar Lo que es la iglesia Son Señor Jesús Morales Martínez Doscientos cincuenta dólares Doscientos cincuenta dólares Señor Vicente Morales Ramírez Doscientos dólares Son las personas Que cooperaron Para pintar La iglesia Y tener el avance Y tener el avance Que tenemos Así como también Dos personas Que nos cooperaron Para continuar Con la pintura Que es el señor Profesor Joel Leano Arriaga Doscientos pesos María Mendoza Doscientos pesos Esas son las personas Que nos apoyaron En la iglesia Y Acá En la En este evento Para que se hiciera posible Este evento Quisiera agradecer A la comunidad Y a todas las comunidades Aledañas Por su gran apoyo Así como también A mis compañeros Del comité Les pido Un fuerte aplauso Por favor Ya que llevamos Un arduo trabajo Pero ahí estamos Con la finalidad Que haya diversión Para ustedes Y festejar La feria De cada año En honor A nuestro santo patrón Preciosa sangre De Cristo Un fuerte aplauso Por favor Ahí no nos vamos muchachos Gracias Seguimos adelante Viene el siguiente Se llama Maldito Isis Niño de Coautla Y por qué no le brindamos Un aplauso Del comité organizador Venga el aplauso Tiaquistengo Vaya torazo Vaya gireteada Y arriba Tiaquistengo Turco Un toro cabacho Un toro americano De ranchos Pareciero Se llama Maldito Isis Y después vendrá Liebre americana Esa va a estar Buenísima En esta noche Vámonos Márquenle En el escenario Turicón norteño Márquenle Tiaquistengo Y ahí Vamos vivo Ay qué suerte Que tan negra Y tira Es la vida A la muerte Encontrado De paso Y vos Feliz Y contento Que sin ti Vivía Cuando lloré Y siquiera En tu nombre Soñé Y el destino Fatal Me pese Y en tu día Encamina Mi alma Mi aliento De un olor Y la marina Al sol Con su agonía Yo maldito A la vida Maldito Al amor Música Yo no sé de misterio se será en humildad Música Yo no sé de misterio se será en humildad Música Yo ya tengo la fe y la esperanza perdida Música Para que me entreguen tu mirada después Para que me pongan tus besos de amor Música 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 ¡Vamos! 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 ¿Vamos? ¡Vamos! ¡Vamos! se llama maldito Easy ¡Archos Policidoo! Y aquí nos vamos Las tiradas fijas hacia la cuadra metánica Maldito Isi Señal este tono de estampa de presencia Un color americano Rancho San Isidro Vamos a aprovechar Maldito Isi Niño de cuantos Y aquí nos viene ¡Vuelta! ¡Vuelta! Se llama Maldito Isi Niño de cuantos La vuelta amazona La vuelta Se llama Maldito Isi ¡Vuelta! 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 Niño de cuantos En el segundo amor La segunda salida ¡Aplausos! ¡Aplausos! ¡Ale, chato, Fernando! ¡Vamos con el pacto, el hermano! ¡Vamos con las pequeñas casas! ¡En el Ananjo, mi Señor! Decías que para que cada vez me llameó, me envías con la alivá. Lo que traía mi mar en su cintura, era una pistola escuadra. Ha perdido ya Juan Maldá, me he vencido con el ritmo. No lo haré, le deseo como si fuera veneno. No lo haré, le deseo como si fuera veneno. No lo haré, le deseo como si fuera veneno. No lo haré, le deseo como si fuera veneno. No lo haré, le deseo como si fuera veneno. No lo haré, le deseo como si fuera veneno. No lo haré, le deseo como si fuera veneno. No lo haré, le deseo como si fuera veneno. No lo haré, le deseo como si fuera veneno. No lo haré, le deseo como si fuera veneno. No lo haré, le deseo como si fuera veneno. No lo haré, le deseo como si fuera veneno. No lo haré, le deseo como si fuera veneno. No lo haré, le deseo como si fuera veneno. No lo haré, le deseo como si fuera veneno. No hay que decirte, ni ajen, ni ajen. No hay que decirte, ni ajen, ni ajen. No hay que decirte. No hay que decirte yle. ¡Oh! ¡Muy listo! ¡Vamos las muchachas! ¡Se llegó la hora de la verdad! ¡Lanto en el guajalote está que hay que cocinarlo! ¡Le dedica la mano al público! ¡Con el piano a la cara de este muchacho! ¡Quin, quin, quin! ¡Con la elga de peregrina, la piedra, el tigri y el cuchillo! ¡Las escuelas de oro del vestido de Cuebla! ¡Un agarrón de borreras pobres! ¡La nueva ley del Calimán, el calzón! ¡Cantos han hicido! ¡Felizor! 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 ¡China, Juan Pablo! ¡No! Al piquiriqui ¡Oh, oh! ¡Puesito! ¡Bien? 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 5, 4, 3, 2, 1, 2, 3, 2, 1, 2, 3, 2, 3, 2, 1, 2, 3, 2, 3, 2, 4, 1, 2. ¡Agradecer! ¡Aquí está ellitado! ¡Se llama! ¡Bien? 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 ¡Vuelta! ¡Vuelta muchachos! ¡Vuelta muchachos! Se llama Fiebre American Y se acaba de quitar uno de los clientes consentidos Allí en el Estado de México muchachos Quiquiriquí de Juchitepec estamos en México ¡Vámonos! Se viene el siguiente Viene Playa Para Junior de Cotla Y esto que el otro ¡Mérgele! ¡Ándale! ¡Vamos a hacer un saludo especialmente Para todos los clientes Boriales Les damos un saludito Boriales Y para el compo Fernando también ¡Ándale! Sonido de impacto Dice Seguro que sí Pero fíjate que nos acompaña Boriales Ayacatlán Para el compo Ramón Para la muñeca Dice un saludazo ¿Qué tal? ¡Sólobos a todos amigos! ¿Por qué están presentes? Ahora le faltó a las hijas de Zaya Que nos acompañe Boriales Un saludo Así que nos vamos Por eso Con el cliente Dice ¡Así! Quiero que no te quiero Hasta y siempre nos pierdo Es que no te quiero Es más y más valiente Por su amor Es que a los pies nos abrazas Y que nos llevamos tanto Cuidamos de los hermanos El cielo Te canto Te amo Te lo voy Quiero que no te quiero Como si mañana Nunca te respiras Como si fuera la última vez Quiero que no te quiero Dejame entregar De todo Hasta si es que no hay La que quiere Se entera Lleva los ojos A abrazar Y al oído Te quieres llorar De felicidad De felicidad De felicidad Y al oído De felicidad Y al oído Y al oído De felicidad Y que nos podamos cantar, sigamos entre los espadares, del cielo, de cantar, de amor, de amor. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. De felicidad, de felicidad, de felicidad, de felicidad. Para el convivio que se dio a cabo en la confraría. Personas que cooperaron con un chivo de la comunidad de Garzones. Eladio Martínez Herrera, un chivo. Marcos Herrera Martínez, un chivo. Rosendo Mejía Vidal, un chivo. Cecilio Mejía Mejía, un chivo. Nélida Mejía León, un chivo. Personas de la comunidad de Ticcinco. El señor Celestino García, un chivo. El señor Nicolás, un chivo. Carmelo García, un chivo. La señora Guadalupe, un chivo. Señor Javier Herrera, un chivo. Señor Pedro García, un chivo. El señor Marcelino, un chivo. El señor Quilino, un chivo. Personas de la comunidad de La Huerta, que nos apoyaron. Claudio Marín, un chivo. Lázaro Avines López, un chivo. Clemente García Vázquez, un chivo. Jorge Ramírez García, un chivo. Aver Ramírez Maceda, un chivo. Personas que cooperaron de la comunidad de Tianguis, tengo. Pedro Martínez Andrade, un chivo. Germán León, un chivo. Noro Martínez Morales, un chivo. Naum Martínez Morales, un chivo. Miguel Guzmán García, un chivo. César Martínez Ramírez, un chivo. Daniel Guzmán Martínez, un chivo. José Juan Garzón León, un chivo. Bartolo Garzón León, un chivo. Héctor Iglesias Mendoza, un chivo. Juan Garzón, un chivo. José Juan Garzón Flores, un chivo. Elvira Garzón, un chivo. Mario Garzón Sánchez, un chivo. Rafael Vargas Llano, un chivo. Ignacio Iglesias Mendoza, un chivo. Edmira Ramírez, un chivo. Álvaro Ramírez, un chivo. Andrés Herrera Marín, un chivo. Ángela Donina Martínez Marín, un chivo. Catalina Garzón, un chivo. Esas son las personas que nos apoyaron para hacer posible el convivio que se llevó a cabo en la cofrería. Para ello, les pido un fuerte aplauso, por favor. Ahí está, señoras y señores. Vamos a dar un fuerte aplauso a toda aquella gente que apoyó. Con un chivo fuerte el aplauso, que se oiga. Eso, qué bonito, señoras y señores. Así es que nos dejamos en buenas manos. ¿Qué le tenemos ahí, Angelito? Porque el guapano, como dice el turicano, el peño, ¿no vamos? Y en el junior de Cuauhtla, se llama la playa. ¿Qué le tenemos ahí, Angelito? ¡Ago en los papayos, valeo, estando en el junior de Cuauhtla! ¡En los globos, en este cuauhtla, vamos a la playa! ¡Rencho y felicito! ¡Ago! ¡Ago a ver, señoras y señores, la boca! ¡Ago a ver, señoras y señores! ¡Por favor! Y después detrás, dos de las ventanas para el peñón de los hombres de Moreno. ¡Fuera! ¡Cercando a la playa! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Rencho San Isidro! ¡Gloria de Puebla! ¡Aquí cerca de la torreta previene la corona! ¡El toro se llama la playa! ¡Rencho San Isidro! ¡Qué bonito, qué bonito! ¡Lástima que se da poquito! ¡Aquí se viene! ¡En la playa! ¡Aquí se viene! ¡Vamos! 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 ¡Aquí nos vamos! 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 Les intuye diciembre ¡Como a las nueve y cuarenta! ¡Que con las vueltas y los bailes Suavito y sin camionetas! Estaba siempre en el aire, pensé estaba viviendo Cuando su amigo golpeaba, fue conmigo a defenderlo Si fueron de esas fiestas, los llevan con agachados Ellos tenían escotetas, marcos y bares armados Si los llevaron al cielo, y ahí los otros retoros Como todos los padres, y después ya los contaron Agradecimientos a los compañeros, muchas gracias ¡Ahora más! ¡Ya están listas las hojas de gana! ¡Feyote! ¡Feyote de Moreno! ¡Feyote de Moreno! ¡Feyote! ¡Feyote de Moreno! ¡Feyote de Moreno! ¡Feyote de Moreno! ¡Feyote de Moreno! Se llama sombra, sombra te gana ¡Rancho Vanecido! ¡Feyote de Moreno! ¡Feyote de Moreno! El llamado Sombres de Cámeras Mugadas Listo Y estoy preparado Hoy levantamos Por esto, amigo, en la primera progencia Se llama Sombres de Cámeras Este es el coñote de Aparejo Todo listo Tengo yo que lo llevo bien preciso a la puerta La puerta Que va a robar Mi atención Que va a robar Muchachos La nueva ley de Jalimbao Rancho San Isidro Si seca Si les gustó la banda ¿Por qué no le aplauden a Rancho San Isidro Y al Colloza y a Patrajo Que monta muchachos Y nos vamos con la última Para los Mechuras Vámonos Viene la última Se llama Diablito Para Terco de Acatlán Vámonos con más temazos Allá en el escenario Márquenle por allá muchachos Vamos a ver 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 Márquenle por allá muchachos Márquenle por allá muchachos Márquenle por allá muchachos Márquenle por allá muchachos Dos de Oro Dos de Oro Tres galaderías Rancho La Cuadra Los Naranjos El Chino Morales Montan los pequeños de mil batallas Así que mañana Otro Jaripeyón Compa Vámonos Arreglándoles los últimos detalles En la Cáula Metálica Al tremendo Diablito Con este nos lo decimos Unos adiós y unos gracias Se quedan en buenas manos De Turiján Norteño Una hora más de baile Y nos vamos muchachos Márquenle el huapano Como dice Turiján Norteño Márquenle Es la última y nos vamos Se llama Diablito Otro Jaripeyón Márquenle el huapano Márquenle el huapano Se recone Con los profesorios Se llama Diablito Estamos aprovechando Las cabanas de escondidas De peligro Y se llama De estos padres Todos los profesorios En la Cáula Metálica Con los profesorios Con los profesorios En la Cáula Metálica En la Cáula Metálica En la Cáula Metálica En la Cáula Metálica Y se llama Diablito Márquenle el huapano Márquenle el huapano Márquenle el huapano Márquenle el huapano Y en la Cáula Metálica Márquenle el huapano ¡Vamos! Con esto nos vamos, chavos. Llama el diablito. Rencho, su amicidro. ¿Ves cuánto, Chile? ¿Ves cuánto, chavos, 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 chavos. Llama el diablito. Enchendo el diablito. Muy bueno. Ya está listo. Vamos. Vamos los veintes dentro. Vamos, vamos a la música. No estoy preparado. ¡Vaya! ¡Vámonos! Vamos los veintes. ¡Vaya! 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 Vamos a ponerle ganas. Vamos, vamos. ¡Vaya! 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 ¡Muy bien! ¡Legando! ¡Dialbrito! ¡Legando! ¡Legando! ¡Muchas sonidas! ¡Legay! ¡Muchas sonidas! ¡Legando! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Se quedan en el baile! ¡Gracias! ¡Hasta la próxima! ¡Gracias a los amigos de습니까ishiro! ¡A los amigos por allá! ¡Gracias! ¡Gracias Mi Guaro! La última rifa y dice...